¡Oye, soy morado de corazón! Giancarlo Montero asiste todos los miércoles al curso básico de matemáticas. Ahí, además de adquirir conocimientos, ha hecho amigos. Para aprender sumas y restas y multiplicar también. ¿Qué es lo que más le gusta del grupo? Porque son buena gente mis compañeros y mis profesores también son buena gente. Al igual que Giancarlo, Silvia Vindas ha encontrado en el curso una oportunidad educativa, de aprendizaje y un espacio para su participación. Para aprender sumas y restas y multiplicaciones. Y compartir con ellos, estar juntos con ellos. Me llevo bien con ellos, me llevo bien nada más con Giancarlo. Y de ahí me detengo con ellos. Desde el 2009, el Proyecto de Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual, PROIN, ha apoyado a muchos jóvenes a insertarse en la U. Esto se coordina a través de un programa de voluntariado. Trabajamos varios profesores como voluntarios para ayudarles a ellos en el progreso como seres humanos e integrarlos a toda la comunidad estudiantil. Por lo menos por medio del trabajo comunal es muy importante que pudieran colaborar, ¿verdad? Este siempre está abierto y de todas maneras pueden comunicarse con la oficina de PROIN para voluntariamente venir a ayudar y cooperar. Lo difícil es animarse y dar el primer paso, yo creo. Además del curso de matemáticas, el proyecto ofrece otros cursos como fútbol, cocina, francés y computación. Si usted quiere ser voluntario o bien participar de algunos de estos cursos, puede solicitar información en el PROIN.